Para compartir con ustedes, nos queda una hora de programa y ya vamos a recibir a nuestra siguiente invitada. Sí, porque los ex-jerarcas del Consejo de Educación Secundaria, Elsa Puente y Javier Landón, iniciaron un juicio civil contra la actual directora del organismo, Jenis Bercherro, la ex-directora del Liceo 1 de San José, Miriam Arnejo, y la propia ANEP. Los denunciantes entienden que sufrieron daños y perjuicios morales a partir de las declaraciones que la jerarca y la ex-directora hicieron a la prensa sobre las licencias sindicales supuestamente concedidas durante su gestión. Por ese motivo piden una indemnización de 50.000 dólares cada uno. También están analizando iniciar acciones penales. Vamos a hablar de todo eso con la ex-directora de Secundaria, Elsa Puente, a quien ya tenemos aquí en estudios. Bienvenida. Combinado. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. No, encantada. Un gusto para mí estar aquí. Bien. Más allá del tema que es de público conocimiento, ¿por qué toman esta decisión de iniciar una demanda civil? Porque nosotros, bueno, venimos sufriendo durante todo este año, pero especialmente desde el mes de julio, el ataque público hacia nuestra figura. Nosotros somos docentes de carrera. En mi caso es importante que la gente sepa que yo soy profesora, soy egresada del IPA. Hice toda mi carrera docente a través de los concursos. Fui directora de un liceo 13 años, inspectora de institutos y liceos, cargo al que retorné después de haber tenido la dirección general. Es decir, en resumen, mi único cargo de designación directa fueron los cuatro años que estuve en la dirección general de secundaria. Entonces, cuando las autoridades actuales salen a hacer presunciones acerca de, digamos, una actitud negativa de nuestra parte, de que actuamos incorrectamente, nos califican públicamente. Nosotros realmente sentimos que desde lo personal y lo profesional hemos sido fuertemente dañados. Hemos sido objeto de estar en la prensa prácticamente todos los días sin tener derecho a réplica, porque en el momento en que esto surge, en mi caso, por ejemplo, yo estaba en funciones. Y el estar en una relación jerárquica, digamos, de dependencia jerárquica... Con la actual directora de secundaria. Con la actual directora de secundaria es un factor inhibitorio. ¿Incluso si ella la alude? Incluso si ella me alude, porque yo estaba en relación jerárquica directa. Un punto que conversábamos ahora antes de que comenzara la entrevista fuera del aire es que usted ahora está jubilada, no tenía pensado jubilarse, pero a partir de toda esta situación, para estar, digamos, sentirse más libre para poder, por ejemplo, participar de esta entrevista o hacer los descargos que entienda necesarios, es que tomó la decisión de jubilarse. Claro. Eso es, entre otros, por ejemplo, cuestiones, daños, entre comillas, que me ha generado esta situación. Porque yo... Este plan va a seguir trabajando. Exacto. Adelanté mi jubilación para poder tener la libertad de expresarme y de defenderme por mí y por mi familia, que también está sometida a que mi nombre esté en el espacio público asociado a algunos adjetivos descalificantes que realmente sentimos que no merecemos. Y que deslegitiman además todo el trabajo, que en mi caso lo hice durante cuatro años, de llevar adelante una institución en la que hubo muchos logros, y si bien como en cualquier gestión no todos fueron éxitos rotundos, pero hubo realmente un trabajo comprometido, serio, profesional, y que parece inadmisible que pueda salir alguien ahora, deslegitimarnos, a, no sé, generar un discurso, digamos, como de irresponsabilidad o de una actuación que no tuvo ajustada. Habló de un modo superante, concretamente, Cerro. Recapitulando, o sea, las afirmaciones sobre la gestión de ustedes, la suya y la del Andón, tienen que ver con el tema de las licencias sindicales y esta comisión investigadora que todos sabemos se instaló en el Parlamento por algunos casos específicos, uno en particular, y que se dieron cuando ustedes estaban al frente de secundaria. Y allí Cerro, en esa comisión, también plantea directamente eso, que ustedes no pensaban en los chiquilines y que hicieron, digamos, la vista gorda a situaciones de adjudicación irregular, de presunta adjudicación irregular de horas sindicales. En ese sentido, ustedes es que sienten que se han visto agraviados, que son presunciones, que no son acusaciones en base a pruebas reales, que tienen el derecho a responder y a ir a esta demanda civil. Sí, y además es importante señalar que Cerro, ha violado una norma, porque ¿qué pasa? Es importante que el público sepa que, en primer lugar, ya es bastante inusual que se abra una comisión investigadora por la situación de un docente en una institución que tiene 25.000 docentes y que es totalmente extemporáneo sobre algo que ocurre en el año 2017, se abre una comisión investigadora en el año 2021. Eso ya es bastante llamativo. Pero además, Cerro abre una investigación administrativa en el marco de la Dirección General de Educación Secundaria. La investigación administrativa está regida por la Ordenanza 10, que es la que recoge, refleja el decreto 500 del Poder Ejecutivo que nos rige a todos los funcionarios públicos. Y allí hay un artículo, que es el 171, que dice claramente que todas las actuaciones que se refieren a las investigaciones que se inician son de carácter secreto. Eso no es un capricho de legislador, es para preservar. Primero, que en este país nadie es culpable hasta que se lo pruebe. Eso, ni qué hablar. Segundo, porque el instructor, es decir, el abogado que lleva adelante en el marco de la Dirección de Secundaria, esa investigación, bueno, tiene que tener, digamos, trabajar con los elementos que él recoge y tener una imparcialidad con respecto a lo que se está expresando. Si está expuesto a comentarios a nivel público, donde se, bueno, parecería que ya no se investiga nada, porque uno es culpable de antemano. Recordemos que una investigación es un procedimiento a través del cual se recogen pruebas, evidencias empíricas de supuestos hechos que se confirmarán o no. Ahora, si el jerarca sale a decir que es un modus operandi, ¿no?, esto, digamos, qué sentido tendría esa investigación. Entonces, redondeando, yo creo que es grave que Cherro haya hecho comentarios públicos sobre, particularmente, el consejero Javier Landoni y sobre mi persona, indicando esta forma de proceder que a juicio de ella nosotros llevamos adelante, porque viola el artículo 171 de la ordenanza 10. ¿Es grave que haya hecho eso? Si lo hizo por desconocimiento de la norma, es grave, porque tenemos a una jerarca a cargo de una institución como secundaria que tiene 25.000 docentes y 5.000 funcionarios que no conocen las normas. Y si lo hizo con conocimiento de la norma, entonces, bueno, tiene un sentido de la impunidad que también me parece que es grave. Y también es grave que el codicen de la ANEP no haya actuado. Es grave que el codicen no haya, en forma inmediata, actuado. Pero, particularmente, voy a concentrarme en el mes de julio, y fue cuando ella hizo las declaraciones en la comisión investigadora y se pasó por todos los medios de prensa. Es decir, que lo que estoy diciendo es absolutamente comprobable por cualquier ciudadano. Es gravísimo, de verdad, porque es la jerarca máxima de un desconcentrado que está violando la norma que ella debe cumplir y hacer cumplir. Y yendo al tema específico, Puente, a la acusación o al cuestionamiento sobre la gestión de ustedes en esta situación en particular de la adjudicación de horas sindicales, ¿usted qué tiene para decir al respecto? Yo tengo para decir que eso es falso. Lo primero que tengo para decir es la gente tiene que saber que el Acta 90 es la que rige toda la parte de los fueros sindicales. Y lo que se hace por, está establecido claramente el procedimiento, es que en función de la cantidad de personas que están adheridas al sindicato y que son cotizantes, es decir, que pagan la cuota sindical, se hace un cálculo de la cantidad de horas que se descargan por año, ¿verdad? Y que vuelven a la bolsa de la elección de horas. Porque en la educación nos manejamos por horas. Por eso cuando decís, faltó 100 horas, no son 100 días, ¿verdad? 100 horas. Pero las que están en discusión no son esas horas. No son esas horas, exacto. ¿Cuáles son las que están en discusión? Las que se justificaron por el 70-10. Por el 70-10, exacto. Que no existe para esa justificación. Exacto. Usted lo dijo claramente en la comisión. Claro, porque ¿qué pasa? El artículo 70 del estatuto del funcionario docente es el que establece cuáles son las causales de licencias que están habilitadas. La maternidad, el duelo, becas, ¿verdad? Hay un sinfín, están muy desagregadas. Por eso tiene ítems 71, 72, 73. El inciso 10 habla de las sindicales. No, habla de tareas que el codicén le encomienda al docente. Exacto, asignadas por la autoridad. Exactamente. Tareas asignadas por la autoridad. Entonces, en este caso... Y no eran las que Slamovich en ese caso no había... Exacto. Ahora, ¿qué es importante señalar acá? Que, digo, porque ha habido un sinfín de manejos, idas y vueltas, entonces yo quisiera aprovechar la oportunidad para aclarar. Lo primero es, el consejo de secundaria que yo lideré nunca justificó faltas por el artículo 7010. Nunca. Lo que hace, digamos, la entidad que emite una constancia, una constancia de que yo estuve hoy en desayunos informales. Eso me lo dan ahora acá cuando yo me voy. Es una constancia. Yo luego hago una solicitud a mi empleador, ¿verdad? Para que me justifique. Mi empleador dirá si corresponde o no. La constancia es verdadera. Yo estuve acá. Sí, estuve acá. ¿Se refiere a la constancia de FENAPES? Claro. O la firma del sindicato, digamos, del presidente de FENAPES. Claro. A ver, el profesor estuvo en esa actividad. Estuvo. La cuestión es que el profesor... Pero esa constancia adjudica el 7010. Bueno, ellos solicitan el 7010. Y aluden a un convenio que parecería no existir. Claro. A ver, está el acta 90, ¿verdad? El acta 90 cubre ese gran paraguas que cubre todo lo que se relaciona con los fueros sindicales o las capacidades que se le adjudican a los sindicatos y a sus integrantes para el ejercicio de la actividad sindical. Pero como usted decía, esa en realidad es un bolsón de horas que se discute por otro lado. O sea, en ese caso no parecería encuadrar la relación 70-10, acta 90. Sí, igual hay una cosita que me parece que es importante y es, nosotros, la verdad que tuvimos un estilo de gestión sumamente participativo, ¿verdad? Nosotros hacíamos comisiones de trabajo para la elección de horas, comisiones de adjudicación de, no sé, de distintas, digamos, actividades de distribuciones de trabajo, por ejemplo, para la confección de la matriz de grupos. Nosotros hacíamos unas comisiones que circulaban por todo el país que iban trabajando con los actores locales para definir la cantidad de grupos que se asignaban. No es raro, pero es un hecho aislado lo que voy a narrar. No es raro que de repente en la comparecencia del equipo central en determinada localidad un director le dijera, profesor, bueno, anda tú que sos el que más sabe de este tema, ¿verdad? A integrar esa comisión para opinar. Y aún tratando de que eso no coincidiera con tiempos de clase, podría darse que eventualmente hubiera una coincidencia. Y en ese caso el director o la directora son los que justifican. El director o la directora... Pero en esos casos no entrarían a jugar los formularios que se presentaban, que, por ejemplo, los que presentó es la móvil, y no solo es la móvil. Esquipani ha hablado, hay unos 120, según ha dicho él, 120 dirigentes sindicales en 70 centros educativos que estarían en una situación similar. Bueno, a mí me gustaría señalar algunas cosas. Primero, insisto, puede haber algunas inasistencias de carácter aislado específico que respondan a que algunas personas integrantes del sindicato, bueno, hayan concurrido a trabajar en alguna de estas instancias que se convocaban desde el nivel central. Estoy hablando de hechos aislados y estoy hablando de que la dirección tiene potestades para justificar eso, porque incluso la dirección acuerda, le viene bien que ese profesor que es el que mejor maneja ese ámbito, pueda participar. Otra cosa es el exceso. Pero eso es el caso de Slamovitz, por ejemplo, o de otros, o sea, ¿las justificaciones por ese lado o por qué se justifica? No, y bueno, yo el caso de Slamovitz me parece que tiene ribetes peculiares. Yo igual discutiría... Habló de inasistencias escandalosas en su momento en el Consejo, ¿no? No, bueno, ese es otro tema que tenemos que hablar. Como si seguimos saliendo ventanas. Claro, porque esos textos que Cherro envió a la Comisión Investigadora, para mí ella indujo error a la Comisión Investigadora, ella envía unos textos que no están suscritos. Yo no firmé nunca eso. El Consejo de Secundaria tenía dos tipos de actas. Las actas administrativas, que eran las que tienen la relación de los asuntos que ingresaban al Consejo, quiero decir, el expediente y el asunto. No, solicitud de fulanito de tal, de tal cosa. Resolución de horas para tal o cual liceo, ¿verdad? Esas actas están al día y después tenía las actas deliberativas, que eran registradas por una funcionaria que tiene un nivel de registro rápido, pero no son actas taquigráficas. ¿Usted no dijo eso? ¿Cómo? ¿No dijo eso? Sí, sí. No, no, yo no recuerdo... A ver, yo quiero dejarles creer una cosa. Esto es totalmente extemporáneo. Secundaria tiene 6.000 expedientes por año. Yo estuve cuatro años allí. Me fui en abril del 2018. Entre abril del 2018 y el año 20, 21, pasó de todo. En mi vida yo tomé un descanso, volví a mi cargo efectivo, me cambiaron de zona, terminé jubilándome anticipadamente. En mi familia pasó de todo. Perdimos gente, nacieron otros, se crearon parejas, se perdieron otras. Usted dice que no recuerda si fue eso o no. Pero pasó una pandemia. A ver, me estás hablando de un día, de un consejo... Pero entonces, para usted el caso de la móvil, ¿no hubo faltas escandalosas? ¿O hubo faltas innecesarias? Póngale el adjetivo de que quiera. Yo no voy a adjetivar las faltas de la móvil. Yo lo que digo es, la directora del liceo... Sí, Arnejo, la exdirectora, Arnejo. ...debió haber actuado con las potestades que un director o una directora tiene cuando hay una recurrencia de inasistencia de un profesor. En principio porque tiene a su cargo la posibilidad de poner sanciones que le dan forma directa al estatuto del funcionario docente y tiene el deber de dar cuenta a la inspección. Entre el consejo de secundaria y los liceos está la inspección de institutos y liceos, la inspección regional y la inspección general. Entonces, yo lo que creo es que Arnejo, y además tendría que haberle pasado el descuento, ¿no? Empecemos por ahí, porque tú faltás. Una vez me presentás un certificado, yo te digo que, o una constancia, yo te digo que eso no es válido porque no corresponde. No corresponde al 70-10. Y te lo devuelvo. Y entonces, tú verás, si me lo pedís por artículo 71, es un artículo que también tiene el estatuto que habilita cinco inasistencias en el año. Ahora, es rarísimo, y tengo que decirles que Arnejo haya presentado esto, después que se jubiló, es rarísimo que Arnejo haya sostenido un vínculo con ese profesor en el que no tomó medidas, no le pasó el descuento, sabiendo que yo le había dicho que no le justificara más. Ella misma lo declara en el Parlamento. Es rarísima la actitud de Arnejo en general que tampoco sanciona, que no conversa con el docente y lo hace razonar. Yo coincido con todo eso, y le agrego algunas que también me parecen raras a mí, que Slamovic tuviera una muy buena calificación. ¡Claro! También que se acordara una sustitución de clases que después resultó que no era la mejor, porque muchos no la podían tomar. Pero bueno, eso tendría que haber estado en la órbita de la propia dirección, que la sustitución fuera un horario que le sirviera a todos. En eso todo coincido con usted, y le agregué todavía dos cosas más. Sí, y tenía un horario hecho en dos días, 22 horas, que los profesores que me están escuchando ahora, me gustaría saber quién tiene un horario armado de 22 horas semanales en dos días, porque cuando hacemos el cálculo final, en días, Slamovic faltó 10 días. Pero coincidiendo con todo eso, como ciudadano a mí me causó un poco, me causó un poco, no, alarma me causó, cuando leo en esas actas, creo que era una frase de Landoni que decía, bueno, pero que esto no se entere la gente, porque esto va a someter a escarnio a los profesores. Y como creo que la información cuando circula hace que las cosas se sanen, eso me generó alarma. Bueno, yo quiero decir dos cosas de eso. Lo primero es que para mí Arnejo indujo error a la comisión, porque mandó unos textos al Parlamento, a la Comisión Investigadora, que no están suscritos, por lo tanto no pueden ser considerados actas. Las actas son revisadas por quienes integran lo que allí se dice, se suscriben en el margen y se suscriben al final. Para usted Cherro y Arnejo hicieron lo mismo. Bueno, es que Cherro cometió una falta porque las actas deliberativas del Consejo de Secundaria, lo dice el reglamento del Consejo, que ya no es válido porque ahora es una dirección general, pero en su tiempo lo era, quedan a resguardo de la dirección general. Y quiero decirles algo que es grave. Ella manda unos textos a la Comisión Investigadora que no están suscritos, por lo tanto no pueden ser considerados actas, así que yo no sé si eso no fue intervenido por alguien. Usted dice que lo pudo haber inventado, que pudo haber agregado información. Yo lo que digo es que pudo haber intervenciones acerca de, bueno, cuestiones que no están claras. Pero en los hechos la información no trascendió lo que parecería indicar que esa fue la política, digamos, bueno, que esto no, que quede acá. Bueno, parecería que la investigación no dice eso porque desde el 2018 cuando nosotros, cuando en lo personal yo tomé conocimiento de eso que le dije a ella claramente, no justifiques más por el 70-10 porque vas a tener un problema tú, aparentemente el profesor Islamovich no reitera, ¿verdad? Esas inasistencias. Y luego lo que aparecen en los años sucesivos, excepto algún caso puntual que por ahí en la investigadora aparece, son inasistencias muy puntuales que se solicitan por esta vía, que es lo que yo decía, que es lo que es razonable si un director le asigna a un profesor, comparecen ante una comisión. Pero en esos casos no se debería presentar el formulario que ha circulado con el tipo de pedido que hacía, por ejemplo, Islamovich o el resto, porque repito, aparecen muchos docentes en la misma situación. Sí, igual habría que ver de esos formularios que se han pedido al barrer del 70-10, cuáles son de la TD, que sí están previstos en el 70-10. Entonces, ¿cuáles son los formularios que corresponden a realmente algunas resoluciones del Consejo en las que se asigna por 70-10? Pero para el ATE, tiene sentido, perdón, que FENAPE presente esos formularios para justificar ATD, porque eso justamente queda vinculado al 70-10. Todo surge cuando empiezan a aparecer formularios que aluden a un convenio que no se sabe cuál es y lo relaciona con el 70-10 para una actividad sindical en la cual no está previsto. El problema nace a partir de ahí en función de lo de Islamovich y después se conoce que hay más casos. No, yo razonaba esto. Si la comisión investigadora solicitó a secundaria que le enviara todos los casos de justificación por 70-10, habría que discriminar cuáles son los que verdaderamente corresponden porque estaban en la TD o porque están respaldados por una resolución. Si fueron avalados por la autoridad. Claro, porque el 70-10 es un artículo válido. Todos lo hemos usado alguna vez. Acá la duda es para qué se usó el 70-10, ¿no? O cuándo se alude el 70-10 para faltar, para ir en asistencia por determinadas actividades. Y a mí lo que no me queda claro, insistimos con esto, ese convenio que aparentemente no existe, ¿qué es ese convenio? Bueno, nosotros no teníamos potestades para hacer convenios, ¿no? Un desconcentrado no tiene. Es un convenio que tendría que estar, además lo dice ahí, ese CEU, Codicen, porque quien hacía los convenios era el Codicen. Nosotros nos guiamos siempre por lo que es el Acta 90, que es la de los fueros sindicales. Ahora, yo quisiera hacer un planteo a ustedes y a la gente. A mí me preocupa mucho este tema por lo que me toca en lo personal, obviamente porque me impactó fuertemente en mi vida y es el motivo por el que estamos hablando, por el que nosotros hicimos la presentación de esta demanda civil y probablemente hagamos una demanda penal que está en estudio. Pero me preocupa mucho el lugar de los profesores en la opinión pública, ¿verdad? Porque no puede ser que se insista con dejar una imagen de los profesores o de los profesores sindicalizados como un conjunto de incumplidores que no responden a los compromisos que han asumido cuando tomaron horas, que no van a trabajar, que son unos descocados, cuando en realidad la educación de este país y particularmente la educación pública de este país se ha sostenido con el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de los profesores que siempre han estado al frente, esté quien esté en el gobierno, estén dadas o no estén dadas las condiciones, entonces a mí me duele mucho que los profesores aparezcan señalados en forma negativa en la opinión pública. Pero usted chocó mucho con el sindicato también. Por eso lo digo, porque estoy tranquila. Yo choqué mucho con la dirigencia sindical, pero nunca con los profesores sindicalizados. Justamente los dirigentes sindicales no son en este caso los que deberían de alguna forma dar el ejemplo para que el resto de los docentes no quede en ese lugar. Y muchos lo dan. Y muchos lo dan. Ahora, es un poco lo que yo planteé en el Parlamento. Personas incumplidoras hay en todos los ámbitos. Debe haber periodistas incumplidores, hay, yo qué sé, modistas incumplidoras, médicos incumplidores. Yo también les señalé en el Parlamento. Hay diputados incumplidores. ¿La dirigencia sindical no está a la altura del cuerpo docente? Bueno, se supone que sí, que ellos trabajan. Incluso la mayoría de ellos no descarga todas sus horas. ¿Verdad? Este es el caso de Slamovich. Claro, él descargó una parte de las horas y después se quedó dando clase en el liceo. Se supone que están integrados al territorio. Ahora, para hacer un resumen, porque creo que lo terminamos explicando de manera un poco desordenada. Este tema surge en 2016 a partir de que Arnejo nota sobre el final de año las faltas que estaba teniendo Slamovich. En 2017, cuando está iniciando el año, vuelve a presentar una solicitud para ver cómo debía manejarse. De hecho, ahí se reúne con usted. Usted le dice que eso que se está aludiendo no existe y que no debería justificar esas faltas. En determinado momento llega, el tema se trata, bueno, creo que hay una comisión de abogados que lo aborda. Termina en el Consejo de Secundaria, que es donde aparecen estas actas que usted dice que no fueron suscritas por ustedes, donde hay una versión taquigráfica no tomada por un taquígrafo, pero hay alguien que toma nota y aparecen declaraciones donde, de hecho, se discute si el tema debe ser público, si no, si Slamovich debe reponer las horas o no, etc. Si yo no me equivoco, usted incluso tiene una conversación con Olivera en la cual Olivera le reconoce que el convenio al que se alude no existe. ¿Eso es así? No me acuerdo. No se acuerda. Hay muchas cosas que no se acuerda. Pero vuelvo, la pregunta es, una vez que surge... Pero es todos los temas que abordé. Está bien. Bueno, pero era el presidente del sindicato, ¿no? Tuve miles de conversaciones con Olivera, unas muy cordiales y otras horribles. Ahora, una vez constatada esta situación, usted constata en 2017 que efectivamente FENAPES está presentando este tipo de formularios, lo ve en el caso de Slamovich, lleva la firma de Olivera, además, que era el presidente de FENAPES, y secundaria no indaga si se está presentando más situaciones de este tipo. Hay una investigación en la cual, más allá del caso de Slamovich puntualmente, porque como vemos, había más casos, ¿no? Sí, hubo una comisión creada ad hoc, digamos, por nuestros secretarios, donde se hizo un relevamiento de si esta situación, esta expresada en tanta cantidad de horas, se repetía, ¿verdad? Y se constató que eran ausencias muy aisladas e incluso en ese momento se llegó, esto sí me lo acuerdo claramente porque fue uno de los episodios, digamos, donde hicimos un muy buen acuerdo, en ese momento FENAPES hacía las asambleas generales de delegados los sábados, algunos liceos mantienen actividad o mantenían actividad los sábados y se logró que las hicieran los domingos para que no generaran otras inasistencias, digamos, a esos pocos docentes que los sábados tenían clase. O sea, se detectó el problema, lo que se intentó fue corregirlo, no se tomó ningún otro procedimiento administrativo, sancionatorio por las situaciones que se estaban dando. Lo que pasa es que las otras situaciones son aisladas y además con anuencia de las direcciones, porque, a ver, vamos a recordar una cosa, el jefe del servicio es el director o la directora, yo fui 13 años directora, uno conoce a sus profesores y sabe perfectamente a quién le puede autorizar o le puede solicitar algo en especial que lo va a cumplir. Yo lo que creo es que esto es producto, primero, de una relación extraña de amor-odio entre la directora Arnejo y el profesor Eslamovich, comprobable, que tenían periodos de... ¿Qué quiere decir comprobable amor-odio? Y sí, el amor-odio, pasar de una relación de amor, de que estamos divinos, a otra relación de odio, ¿verdad? Segundo, un estilo de gestión de Arnejo, que evidentemente era un estilo antiguo de gestión, porque ella dice cosas en el Parlamento que a cualquier director que está en ejercicio le tiene que llamar la atención. No puede ser que ella diga que en el año 2016, en octubre, cuando ella se puso a juntar la información para hacer los informes de los directores, se dio cuenta que Eslamovich tenía 100 horas de inasistencia. Entonces, ¿qué hizo durante el año? El director está en el liceo mirando qué es lo que ocurre, sabe cuál es el profesor que cumple y cuál es el que no. A la tercer falta de profesor, eso ameritaba llamarlo y decirle, ¿qué te está pasando, fulanito? ¿Cuál es la dificultad que tenés? ¿Cómo podríamos solucionar? Los chiquilines no pueden tener una clase sin dar, ¿verdad? En forma tan seguida. No sé, uno trabaja dentro de la institución para evitar este tipo de situaciones. Ella se da cuenta en octubre, cuando va a jurídica, ella dice, porque de eso no hay pruebas, que jurídica le indica que está avanzado el año. Claro, ella fue cuando terminaron las clases, bachillerato terminaba las clases el 30 de octubre. Después, en marzo, cuando esto se reitera, es que ella hace la solicitud de aclaración y me viene a visitar a mí en mayo. Yo soy clara en lo que le digo, rescato el expediente, lo mando al asesor jurídico y pido una sala de abogados. ¿Por qué? Por las dudas. Porque digo, si hay una normativa que no conozco, porque nadie es infalible, yo conocía muy bien la normativa, pero bueno, uno no es infalible. Decir, bueno, que entonces aquellos que sí manejan este tema especialmente, me den las indicaciones. Pero a todo esto llegamos a septiembre. Entonces, estábamos en una situación en la que teníamos que pensar qué hacer. Bueno, hacemos, autorizamos por la vía de la excepción una reposición de horas, que ella debió haber aprovechado desde la gestión con apoyo de la inspección para el beneficio de los chiquilines, que es un poco lo que Avercon decía, ¿verdad? No estar en el horario adecuado, negocie con el profesor para que esté en un horario adecuado. Los chiquilines viven lejos, no pueden venir, consiga boletos. Esa es la gestión, la gestión es hacer que las cosas ocurran. Pero a esa determinación se llega en base al informe de los abogados, que determinan que no se podía justificar por el 70-10 en asistencia. En su momento hizo una conjetura señalando que capaz que había habido un error en la justificación de FENAPES y que se tendría que haber puesto en vez del 70-10, 70-13, que permite justificar en asistencia por motivos especiales. Pero con eso que usted dice, lo que yo infiero es que hubo un error y que no hubo mala intención o la intención manifiesta de justificar por el 70-10 que no se podía en asistencias que habían sido, no acordes a una determinación de un jerarca. De hecho hay formularios que tienen 70-13. Sí, claro. La solicitud por 70-13. Por eso yo lo comenté. Usted dice que acá debe haber habido un error, no que hubo una intención de justificar horas que no se podían justificar. Y bueno, fue una discusión que tuve con su vía. Yo soy profesora. Tengo por principio creer, ¿verdad? Que la gente tiene una actitud positiva y que hay un margen de error que es parte de lo humano. No estoy imaginando que tú estás haciendo algo... Le pregunto para aclarar eso. ¿Usted piensa que hubo un error en cómo se justificó por parte del sindicato? En la asignación del ítem, porque el artículo 70 es correcto. Pero más allá de la asignación del ítem, ¿esa cantidad de horas es justificable para un docente? Bueno, esa cantidad de horas se produce por un horario excepcional de 22 horas de clase puestas en dos días, que hace que por un día de inasistencia tengas 10 faltas, 10 horas. Entonces juntás 100 horas en 9, 10 días, que si hicieras un promedio es un día por mes del año lectivo. Claro, pero de todas formas es la cantidad de horas que los chiquelines dejan de tener clases. Y sí, por supuesto. Por eso digo, ¿es justificable? Eso es. No, justificable no es, por eso no se justificó. Pero por el 70-13 se podría haber justificado. Bueno, a ver, ahí es donde yo veo que está el margen de la dirección. Por el 70-13 quizás se podría haber justificado, pero ¿qué hace una directora? Aunque fueran 100 horas. Pero ¿qué hace una directora ahí? Le explica al profesor. A ver, ¿cómo podemos solucionar esto? Porque tú no podés estar faltando en forma recurrente. Ese es el margen de la gestión, ¿verdad? El director que está dentro del centro educativo mirando cómo se produce la vida cotidiana de un liceo es el que hace los ajustes, el que instala el diálogo, el que promueve la construcción de soluciones o de abordajes que permitan que el impacto en el dictado de las clases, bueno, sea el menor posible. Es el que cuida eso. Puente, una vez que esto trascendió, una vez que quedó claro lo que haya sido o un error por haber adjudicado mal el ítem o una maniobra, eso habrá que determinarlo, si se puede. ¿No hubo una intención de que esto quedara oculto de la opinión pública para no someter al profesor de Sascarnio como aparece en una de esas actas no firmadas? No, de mi parte puedo decir que no y creo que de los compañeros del Consejo tampoco. No tengo esa impresión. De mi parte puedo asegurar que no. Y hoy, a ver, señalaba cuán tortuosa fue, por momentos, ¿no? Cuán tortuoso fue mi vínculo con la dirigencia de FENAPES y de Aves Montevideo en particular, no con los profesores sindicalizados. Yo soy muy defensora de los docentes, pero no porque sea camisetera, porque sé del esfuerzo que hacen en forma cotidiana. Fui directora de un liceo 13 años y sé lo importante que es tener... Pero, sin embargo, por algo tuve esos problemas, digamos. Bueno, tuve problemas porque nosotros queríamos avanzar hacia la toma de decisiones con una mirada muy participativa de la gestión. ¿No? Uno, no sé, yo siempre recuerdo a una argentina, una pedagoga, Edith Lituin, que dice la gestión es una cadena de diálogos para construir compromisos. Y nosotros tratamos de dialogar y de negociar, ¿verdad? Que es un paso más allá, para el cumplimiento de algunos objetivos. Muchos los logramos porque parecería que ahora se perdió en el tiempo y que no hicimos nada. Nosotros hicimos cosas excepcionales que la administración actual está aprovechando. Por suerte, porque hay cuestiones que trascienden el partido político que está en el gobierno. ¿Y era difícil acordar esos acuerdos con la dirigencia del sindicato? Y fue difícil por momentos. Y muchos naufragaron. ¿Y no se siente representada por la dirigencia de FENAPES y Edades? Bueno, me parece que no corresponde, y menos ahora que yo soy jubilada. Bueno, en su momento. La dirigencia del sindicato no corresponde, ¿no? Lo que yo nunca abandoné es la capacidad de diálogo, del diálogo respetuoso, porque además tengo esta certeza después de casi 40 años de actividad, y es uno puede pegar el verticalazo porque tiene potestades, pero eso no cuaja después en una práctica real. Los mandatos que son unidireccionales, y esto si ustedes observan el panorama actual es lo que se está viviendo. ¿Verdad? Después no hay, y sobre todo en la educación, en la que los actores tienen que tener un nivel de desarrollo y de compromiso para llevar adelante en el territorio la política educativa, si no están convencidos, si no están seguros de lo que estamos planteando, si no tienen una anuencia con respecto a eso, todo va a ser un mero trámite burocrático, y ya lo vimos en el Uruguay, donde unos van a dar una orden, y va a haber, no sé, unos que van a ser como que la cumplen, y otros que directamente no la van a cumplir. ¿Verdad? Entonces no sirven esas formas de gestionar. Lo que pasa es que esa manera de gestionar, eso que usted llama verticalazo, que puede ser entendido como, bueno... Bajada de línea. No, o tratar de realmente de gobernar, el argumento que se da es, se terminó el co-gobierno con los sindicatos, digamos, ¿usted sentía que el sindicato quería co-gobernar la educación? Nosotros teníamos en el Consejo una representante, que eso es una cosa bastante llamativa. Cherro siempre se acuerda de mi nombre y del de Javier Landoni, nunca del tercer miembro, que tenía las mismas potestades que teníamos nosotras. La única ahí que tenía un poco más de responsabilidad era yo como directora general, pero los tres éramos consejeros. Parece que hay como unas amnesias ahí, parciales de carácter voluntario. Y esa representante de los docentes, bueno, se supone que... Jauregui. Jauregui, hacía la interlocución. Era una persona muy peculiar y no siempre se recurría a ella, digo, desde el territorio se recurría a ella. Yo siento que tuve un nivel de interlocución con las direcciones y con los equipos docentes muy fuerte. Yo recorrí cuatro veces todo el país, desde los liceos rurales más chiquititos hasta los más grandes e hice salas con directores. Me siento muy contenta de ese tiempo de intercambio donde recibí comentarios, sugerencias, solicitudes y enojos. Y bueno, estuve allí dando la cara y traté de tramitar y de resolver dentro del margen de maniobra que tenía, que tiene sus limitaciones muchas veces hasta de carácter presupuestal, por decirles algo. Traté de resolver lo mejor que me permitía la coyuntura. ¿Por qué era muy particular Jauregui? Porque ella tenía un modo muy particular de habitar en el rol de consejera. No sé si ella llegó a entender, a mi juicio, y esto es absolutamente subjetivo, y lo digo con todo respeto, creo que ella nunca llegó a entender qué significaba ser consejera. Entonces quedó como entrampada allí en una incapacidad para asumir ese rol jerárquico que ameritaba el cargo para el que se le había designado. Muchas veces las autoridades tenemos que tener roles muy antipáticos, porque el no también forma parte del repertorio de posibilidades. Entonces el no no puede ser caprichoso como actualmente a veces se está viendo o arbitrario, tiene que tener argumentaciones que serán o no serán compartidas por el resto, ¿verdad? Pero bueno... Usted claramente con todo esto que está diciendo está claramente en contra, una posición contraria de la manera de gestionar que tiene el codicien actual, ¿no? Absolutamente. Con los cambios además determinados por la LUC en cuanto a los consejos, ¿no? Absolutamente. Siento que es un modo burocrático, totalmente controlador, que no respeta la perspectiva pedagógica que para lo que existe la propia ANEP y en este momento las direcciones generales que ocupan los lugares de los consejos, ¿verdad? Que el hecho de dejar todo en una sola persona produce esto, porque un consejo que es un órgano colegiado es de un espacio trabajoso, porque es un espacio en el que hay muchas miradas, en el que hay puntos de vista, tres personas con sus asesores, que van construyendo la discusión acerca de un tema. Hoy están todos los docentes y los funcionarios sujetos a una mirada única de una persona que es por demás avasallante y además reitero porque no es menor, que viola las normas que se supone que ella debe cumplir y hacer cumplir. Y eso es de una gravedad para mí antes nunca vista. Muy bien. Un apunte nomás porque cuando hablamos del 7013 la hipótesis de que se confundieron de ITEM en lo que se mencionaba no explica por qué se alude a un convenio que no se sabe cuál es. No. O sea, pudo haber un error en el 7013 pero eso no explica la otra parte que se alusiona a ese convenio que no existe o que no se ajusta a lo que se estaba solicitando. En la clasificación de FENAPE, en el papel de FENAPE. A no ser que ellos entiendan allí todo el procedimiento por el que se llegó al acta 90. No, no lo han explicado. Bueno, pero de la comparecencia de Oliveira, no sé si ustedes lo vieron, la versión taquigráfica, allí hay una explicitación del proceso a través del cual se llega al acta 90 en el año 2006. Y ahí hay unos escalones previos que hablan claramente de que la actividad sindical no podría, digamos, tomarse en contra de lo que es la carrera profesional docente o de lo que nosotros llamamos la actividad computada, que es cuánto pesa la inasistencia a la hora del puntaje. Porque quizás, capaz que para los que no están en educación esto no es muy comprensible, los docentes estamos ordenados en listas. Para los efectivos es el escalafón, para los interinos son listas por puntaje. Y el puntaje se construye con el informe, por eso los informes de Arnejo son tan importantes, ella le ponía informes de excelencia a Slamovich, una cuestión bastante incoherente, el informe de la dirección, el informe de la inspección, si lo hubiere, y la cantidad de clases dictadas o de días trabajados sobre el que la cantidad de no dictados, ¿verdad? Entonces ahí se saca un cociente, digamos, que permite hacer un promedio y que no es menor, porque saben que cuando uno es profesor, el lugar en esa lista determina las horas que puede tomar. La elección de horas. Claro, determina el lugar. Si trabajás en la esquina de tu casa o trabajás... Muchas gracias. Ex-directora de secundaria, veremos cómo avanza esta sesión. Esperemos que haya aclarado y les agradezco mucho el espacio. Gracias por acompañarnos. Que pase bien. Amigos, actualizamos a esta hora los datos y el pronóstico del tiempo.